¡Gracias! 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 Convencida y conquistada, en mi brazo se apoyó, y escuchaba mis embustes llenas de ilusión, y al llevarla a su palacio mis finezas repetí. Dulce bien, me engañáis, no asombro a mentir, volveréis, como no, ya veréis si fingís, y dejándola ya de su amor, me reí, me reí, me reí. ¡Ja, ja, 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 me reí, me reí Que brindas el amor, yo soy caminante que al pasar arranca las hojas de una flor y sigue adelante sin recordar tu amor. Gracias.